El envío viene a la goma, al batazo, elevado, profundo, a terrenos de la derecha, ya está esperando Bando Arcia en la fiesta de seguridad, y Caribe de Anzuategui está en una nueva final. Caribe se hace durísimo acá en su parque, en el Chico Carrasquén, y hace una gran afición, pone su nombre en la finalísima de la temporada 2019-2020. Caribe celebra en su casa, un equipo que ganó el juego de comodín, y barra a tiburones de la guaira, uno de los grandes favoritos para llevarse el título en esta temporada, pero que va, allí están los aguerridos Caribe, celebrando, y estarán enfrentando al ganador entre águilas o cardenales. Y como ha sido costumbre que este equipo le ha costado, en los últimos años han rematado de manera tremenda, han unido una cantidad de peloteros excepcionales y extraordinarios.